¡Opa! ¡Otro día más siendo un riolu! Vale, vamos a ir a ver a nuestra familia, a nuestra madre y a nuestro padre a ver dónde están. Vale, aquí no están en el salón, a lo mejor están aquí en la cocina, tampoco. Vamos a ver si están aquí en el comedor, tampoco están aquí. Y al parecer por la terraza tampoco. Vale, vamos a subir al cuarto de nuestros padres y ¿por qué está la puerta abierta de nuestra casa? Esto me está oliendo muy mal, vamos a ir al cuarto de mis padres. Vale, no, no están aquí tampoco. Vale, ya sé, vamos a ir a revisar las cámaras de esta casa que están justamente por aquí arriba en el desván. Así que vamos a subir aquí arriba, vamos al ordenador y vamos a revisar las cámaras. Vale, ahí están mis padres. ¡Espera, espera, espera, espera! ¿El Team Rocket? ¿Está? ¿El Team Rocket? No, no puede ser. No puede ser. El Team Rocket se ha llevado a mis padres. Vale, vamos a tener que ir a salvarles. Pero claro, tengo un problema. Soy un pequeño riolu y no tengo ni siquiera ningún movimiento. Creo que en el desván mis padres de normal guardan algunas proteínas, algunos caramelos raros. Así que tengo que encontrar lo que sería la llave. Vale, aquí, justamente aquí tenemos una caja. Vamos a abrirla. Ahí está. Y aquí tenemos la tarjeta de acceso. Vale, vamos a ir corriendo a abrir la puerta. La pasamos y entramos. Vale, aquí hay un montón de cajas. Y vale, a ver qué hay en estas de madera. ¡Ojo! Vale, aquí tenemos caramelos raros. Algunas proteínas. Vamos a ver en esta de aquí. Vale, más proteínas y demás. Otro calamero raro por aquí. Y más proteínas. Vale, ya con esto creo que tenemos suficientes. Vamos a guardar otra vez la tarjeta aquí. Y vamos a tomarnos los caramelos raros para subir de nivel. Así que vamos a ver. ¡Y wow! Vale, vale, vale. Vale, fijaros lo que tenemos por aquí. Tenemos movimiento, placaje y esquivar. A ver, vamos a probarlo. ¡Uh! Vale. Con esquivar vamos de lado a lado. Y con placaje pues entiendo que nos lanzaremos a tope. ¡Ahí está! ¡Ojo! Vale, vale. Pues tenemos movimientos ahora para seguir subiendo de nivel. Y ir a rescatar a mis padres. Porque yo creo que aún con estos movimientos no somos suficientemente fuertes para ir a vencer al Team Rocket. Vale, pues para ir a entrenar necesitaremos ir al bosque. Y para ir al bosque creo que tengo que ir en esa dirección de allí. Así que venga, vamos, vamos, vamos corriendo, vamos corriendo. Vale, pues ya hemos llegado aquí al campo de flores dentro del bosque. Y tenemos que buscar un Pokémon para luchar. A ver, a ver, a ver, a ver que encuentro por aquí. Espera, ¿eso de ahí es un Caterpie? Vale, vale, vale. Vale, creo que contra un Caterpie sí que podemos. Así que venga, vamos a darle, vamos a darle. Vale, vamos a pegarle ahí para luchar contra él. Ahí está. Ojo, ojo, vale, viene, eh, viene, viene. Vale, es un Caterpie. Yo creo que con placaje podemos hacerle algo. Ahí está. Le pegamos un placaje. A ver, a ver, venga. No me hace mucho daño este Caterpie. Vale, vale, vale. Cuidado, me pega, me pega, me pega. Me hace placaje, eh. Vale, esquivo, esquivo. Vale, esquivar. Placaje. Ahí está. ¿Dónde está? Aquí, placaje otra vez. Vale, no puede tener mucha vida este Caterpie ya, eh. Este Caterpie no puede tener mucha vida. ¿Dónde está? Vale, ostras, 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 ostras. Vale, vale, vale. Vamos a pegarle, vamos a pegarle. Último placaje. Y ahí está. Lo hemos derrotado. Lo malo es que un Caterpie no es algo muy fuerte para poder entrenar. Así que vamos a seguir por el bosque y vamos a buscar un rival más fuerte. Vale, llevo ya un buen rato por aquí caminando. Y no encuentro ningún Pokémon muy fuerte. Uy, espera, espera, espera. ¿Eso de ahí es un Totodile? Vale, yo creo que contra un Totodile va a ser complicado combatir. Pero yo creo que podemos contra él. Así que venga, vamos a pasar por aquí por este tronco. Y lo vamos a atacar de primeras porque este Totodile es más fuerte seguro que un Caterpie. Vale, vale, vale. Por ahí está, por ahí está. Ahí está. Vale, vamos a acercarnos, vamos a acercarnos. Vamos a acercarnos y vamos a hacerle un placaje de primeras. A ver que no nos vea. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Hemos fallado, hemos fallado! ¡Hemos fallado! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Hemos fallado, corre, que hemos fallado! Vale, ahí está el Totodile. Vale, vamos a hacer el placaje. Ahí está. Le golpeamos. Vale, vale, vale. Cuidado, cuidado, cuidado con este Totodile, ¿vale? Este Totodile es mucho más fuerte que el Caterpie. Vale, seguimos haciéndole placaje. A ver que no nos ataque. Vamos a intentar esquivar. Esquivamos. Vale, placaje. No podemos, no podemos esquivar, ¿eh? No podemos esquivar. Si nos acorralan, no podemos esquivar. Vale, ahí está. Seguimos haciendo placaje. Vale, vamos a subir encima de la piedra. Ahí está. Vale, 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 vamos a esquivar. Vale, vale, mira, mira. Vale, me hace pistola agua. Me hace pistola agua, vale. Esquivamos. Venga, placaje, placaje, Totodile. Venga, venga. ¡Ostras! Vale, venga, placaje. Y ahí está. Lo derrotamos. Y no solo eso, chicos. Porque hemos aprendido esfera oral. Vamos a probarlo contra esta vaca de aquí. Ahí está. Fijaros que de dos esferas aurales derrotamos a la vaca. Ahora yo creo que sí que podemos derrotar al Team Rocket. Vale, ahora tendremos que encontrar la base del Team Rocket. Lo malo es que no tengo ninguna idea ni ninguna pista para encontrarla. Entonces, no sé dónde... Espérate un momento. Esos dos de allí los conozco. Son Jesse y James. Y justamente son dos del Team Rocket. Y, un momento, ¿qué hacen comiendo en un restaurante de comida cubana? No lo sé. Bueno, da igual. Tengo que espiarles. Chicos, miren, miren, miren. Justo se van. Porque si los espiamos a lo mejor nos llevan a la base del Team Rocket. O por lo menos nos da alguna pista ahí. ¿Qué están haciendo? ¿Están meando unos bongos? No lo estoy entendiendo. Un momento. A ver, vamos con cuidado. Vamos con cuidado. Vamos con cuidado. Vale. Se vuelven a parar. Pero, por favor. Por favor. Este camino creo que va a ser muy, pero que muy largo. Vale. Llevo mucho rato siguiéndoles. Este camino se me está haciendo súper largo. Y, vale. Parece que está entrando en la planta nuclear. Vale. Sí, sí, sí. Fijaros. Fijaros. Está entrando por esa puerta. Vale, vale. Creo que me han traído ya a la base del Team Rocket. Lo único malo es que aquí hay una cámara. Así que vamos a pasar por debajo de ella con cuidado. Ahí está. Y... Vale. Otra cámara. Otra cámara. Corre, 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 corre. Métete, 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 métete. Vale, vale, vale. Vale, vale. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Generador. Vale. Esto parece que es un generador de electricidad. Vale. Aquí hay una palanca que pone no tocar. Vale. Por aquí que hay, que va y no hay nada. Vale. De momento creo que aquí estamos a salvo. Pero... Me da curiosidad qué pasa si preto esta palanca. Vamos a darle. A ver. ¡Oh! ¡Ostras! Me he cargado los generadores. Vale, vale. Ahora sí que me he metido en un problema. Corre, corre, corre. Tengo que esconderme. Tengo que esconderme. Tengo que esconderme por algún lado. A ver. A ver. Por aquí, ¿no? Por aquí hay agujeros. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Aquí hay como una especie de tubería. Ah. Vale. Vale, vale, vale. Tenemos que huir, chicos. Tenemos que huir. La he liado. La he liado. La he liado muchísimo. La he liado muchísimo. Vale, por aquí pone que peligro. Alta radiación. Así que por aquí no nos metemos. Aquí hay residuos tóxicos. Tampoco nos metemos por ahí. Vale, por aquí pone maquinaria. Y por aquí pone sistema de ventilación. Vale, vamos a ir, por si acaso, al sistema de ventilación. Que no creo que por aquí se meta a buscarnos nadie. Vale, y por aquí hay una bajada. Vale, ostras. Esto da muy mal rollo. Vale, creo que tenemos que subir por aquí. Este salto es bastante complicado. Bien, 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 bien. Lo tenemos, lo tenemos, chicos. Lo tenemos. Vale, saltamos por aquí. Y ahora tenemos tres salidas. Tenemos el exterior, que no me interesa porque quiero ir a rescatar a mis padres. Y dos puertas. Por aquí no tiene pinta de haber nada. Así que vamos a saltar aquí. Y vamos a meternos por aquí. Vale, uf. Tenemos que agacharnos, chicos. Porque con la nieve no podemos pasar. La verdad es que aquí hace bastante frío. Y no me hace mucha gracia pasar por aquí, la verdad. ¿Dónde? ¿Dónde esto? No puede ser. Vale, vale. El Team Rocket. Ostras, ostras, ostras. Que lleva un táser, creo. Creo que lleva un táser. Vale, da igual. Luchamos contra él, luchamos contra él. Ahí está. Le pego al Zuba. ¡Ostras, corre, 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 corre. Vamos a escondernos, vamos a escondernos. Vale, vale, vale. Me quedo por aquí, me quedo por aquí. Me quedo por aquí. Ostras. ¿Qué viene? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? No, 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 no. Que no venga, que no venga, que no venga. Que no venga, que no venga. Vale, vale, vale. Vale, está revisando. No, no, no. Vengas, no vengas. Me va a tocar luchar, chicos. Me va a tocar luchar Me escondo, me escondo, me escondo ¿Se ha ido? ¿Se han ido? Se ha ido, se ha ido, se ha ido ¡No! Me ha cerrado la puerta Vale, bueno No pasa nada Seguro que encuentro por aquí alguna salida A ver, eh ¿Qué es esto? ¿Por qué tienen aquí un Lapras? Por aquí no hay nada Aquí tienen un Mewtwo Vale, un Minior Un Porygon Aquí tienen a Mew Que no, no, no entiendo ¿Por qué están aquí estos Pokémon? Tienen aquí también el Rubio Mega Y el Zafiro Alpha Vale, no, no entiendo nada chicos Esto es muy extraño Vale, por aquí parece que puedo subir No me esperaba que tuvieran un Taser Me he asustado bastante con lo del Taser Pero bueno, eh Uh Vale, fijaros Por aquí hay una entrada A la cápsula del Mewtwo Vale, vamos a bajar ¡Oh! Uff Si no llega a ser por el agua Nos hubiéramos matado Vale, vamos a pasar por aquí Y, ostras, ¿esto qué es? Vale, parece una especie de laberinto Esto es muy extraño Vale, vamos a ir No sé, por aquí mismo Por aquí, vamos a subir por aquí No hay nada Vale, por aquí parece que sí Que podemos subir al siguiente nivel Aquí Vale, no hay nada tampoco Vale, por aquí no hay nada Entonces a lo mejor Si saltamos por aquí Nos metemos por aquí Tampoco Vale, vamos a saltar por aquí Uh, vale, por aquí hay unas escaleras Vamos a ver Vale, por ahí hay una salida también muy arriba Vamos a seguir por aquí Vale Uh, vale, espérate, espérate Va arriba, va arriba, va arriba Vale, 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 vale Creo que salimos, eh Vale, sí, hemos salido Hemos salido Vale, hay una palanca Y... ¡Mis padres! Jesse James No me lo creo ¿Quién es ese? A por él Espera, espera, espera ¿Cómo queda por mí? ¿Cómo queda por mí? No, 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 no Vale, ahí está Ahí está, vale Jesse, fuera Vale, ahí, ahí, ahí Que me pega James Vale, vale, vale Venga, placaje Ahí está Vale, la esfera Ural la ha quitado mucho Vale, está a ser No, 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 no Está a ser no Está a ser no, vale Ahí está, esfera Ural Vamos, vamos Tirale, tirale, tirale Tengo que salvar a mis padres Venga, va Ahí está Por favor Vamos a derrotarte ya Esfera Ural Y ahí está Los derroto Vale, venga, venga Salir, salir, salir Ya está todo bien Está todo bien Venga, salir, salir, salir Venga Acompañarme, acompañarme Pero, bueno Primero vamos a liberar a estos de aquí Venga, a ver Vamos a intentar liberar a este Pikachu A este Wartotel Venga, ahí está Estamos todos libres Venga ¡Ostras! Las alarmas Venga, vale Temos que huir, tenemos que huir, tenemos que huir Venir conmigo, venir conmigo Vale, por aquí, por aquí Vale, parece que ahora no hay nadie por aquí Vamos, 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 vamos Vamos, papá, mamá, vamos Vale, venga Vamos, vamos, vamos Que estamos ya Que estamos ya Estamos ya Estamos ya Eh... ¿Qué es esto? Reactor, corre Vale, vamos a pisar Vale, pasar, pasar Corre, corre, corre Parece que está libre Parece que no hay nadie por aquí tampoco Vale, por dónde ¿Dónde, dónde? Vale, por aquí, por aquí Vale, vale Vamos, vamos, vamos Vale, venga Corremos, corremos, corremos Corremos Ya os he salvado Papá, mamá Perfecto Vamos, vamos, vamos Tenemos que huir de aquí Vale, esta es la salida Aquí, aquí está la salida Vamos, vamos, vamos Venga, estamos Estamos Venga, vámonos 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 ¡Ostras! ¿Pero qué ha pasado? Correr, correr Da igual, da igual Vamos, vámonos a casa Vámonos a casa Venga, vámonos 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 Vámonos